Vamos a presentar a este fue Por primera vez, vamos ahí Fue porque no ardes que no te veo Fue montar el drama al tinte del pelo Fue que no me sale y tú no te atreves Fue el final de mierda de aquella serie Fue la gata cómplice en el tejado Fue yo no te araño si me haces caso Fue la risa plena de aquella foto Fue que al repetirla ya éramos otro Y fue lo que te debo y lo que me debes Y fue combate en uno en cuatro paredes Fue sentirme solo entrando contigo Fueron los disparos sin un contigo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates como te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Cuando estoy muriendo a mí quien me entiende Fue silencio a gritos del dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue el número puesto en aquel bolsillo Fue el principio del juego de aquellos niños Fue la risa tonta de los amantes Ojalá pudiera ser como antes Fue que en la terraza tomando el sol Se cubrió mi hielo mi corazón Fue la risa tonta de los amantes Fue la risa tonta de los amantes Fue ya no me mates como te quiero Fue ya no te importo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende Fue silencio a gritos del dormitorio Fue la vida idílica de los otros Fue la firma del beso sin un contrato Fue, fueron las mentiras en los zapatos Fue, fue que el oleaje que en su deriva Fue, fue más que no quiera romper la orilla Y fue que no podía y quería hacerlo Y fue que tú sentías que estaba muerto Y fue que si soñando había la sala Era porque en el sueño tú siempre estabas Fue la botella abierta, cerrando herida Fue de verle tus labios la vida misma Fue los dos en el coche sin un destino Cerrando dentro de un gran bajo del camino Fue sentirme solo estando contigo Fue los dos disparos sin un motivo Fue la herida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates como te quiero Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende Fue silencio a gritos del dormitorio Fue la vida y mi vida de nosotros Fue, fue, fue y fue, fue y fue